mmmmm pero que asco das que asquete eh que asquete mmmmm ha hecho menuda espalda eh, está toma zau blitz toma zau eh guapo toma zau, toma zau hola, mi nombre es kait, kait de los bosques alak pa ala huap yo ser kait kait, el de los bosques chen, 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 chen pero vamos a ver, ¿cómo vamos a jugar a regla? ¿qué cojones? chen, chen chen, chen chen, chen chen, chen, chen ¡ay, ay, ay! ¡ay, mi culo! ¡ay, mi culo, mi culo! madre, madre que perdemos uy, ahora esto se rompe oh, interesante interesante spot interesante spot a ver, ¿y esto a dónde da? no tengo ni idea, bueno, de igual, vamos para abajo venga, en peores no se hemos visto, va, aquí a hola ah, mira que bien, ¿a dónde da? uy, qué interesante uy, qué cojones What the fuck, man ¿Qué es esto? I'm going Vale, rápido Al posicionamiento No te esperarás que este ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi culo por la espalda! ¡Dios santo, no! Te oponer las garras está sobrevalorado Las garras hay que usarlas para atacar a los enemigos con ellas Por favor Otra vez, otra vez ¡Vamos! ¡Soy Guillermo Hotel! Venga, let's spawn trap Let's spawn trap en Valkyria, mira ¡Pim! A con el revólver, ya verás En cuanto pasen por ahí ¡Pim! ¡Pam! 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 ¡Pim! Estaría muy bien que pasase alguien, eh Valkyria ¡Madre santísima! ¡Pues están aquí todos! Pero esa cegadora, ¿qué lleva? ¿Gominolas? Me la juego La vida son dos días Chin, 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 chin Chin, chin Chin, chin Chin, chin Vale, es el momento Es el momento de la Pokeball ¡No! ¡No! ¡Para joder! ¿Qué iba a hacer la Pokeball? ¡Pam! Vamos con el personaje más odiado Oye, ¿qué le pasa a la parte baja de la pistola? De verdad que tengo el juego en ultra Eso es el camuflaje Así se ve Nos han engañado ¡Hemos sido engañados! Bueno, vamos con el personaje más odiado del juego Bueno, más odiado ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué co... ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué haces ahí arriba! ¿Y cómo te has subido ahí arriba? Para empezar Bueno La verdad es que no lo he visto ¡Oh! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Tú aquí! ¡Oh! 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 Bueno, lo dicho Es el más odiado entre comillas Porque hay gente que Piensa que el más odiado es Vigil Por ejemplo ¡Eh! Te he visto ¡A por él! ¡A por él! ¡Para atrás! ¡Madre mía! ¿Pero qué hago? ¡Se hay 84 personas ahí dentro! ¡Mira! Mi amigo Kai ¡Ay! ¡Ay! ¡Jejejeje! Voy a morir Voy a morir Se me da muy mal jugar con Blitz Pero sé que a la gente le odia Así que jugaremos con sus mentes ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Madre mía! La Jink cerrando aquí a Tokiski Vale Y las llamadas ¡El meta! ¡El meta! ¡Que voy! ¡Que voy! Pero bueno A ver Pues nada Mataremos al que baja por aquí ¡Te acata buenas! Estamos por aquí En plan Yolo Bueno, mejor Vamos a entrar Por la trampilla Por donde no entra nadie ¡No! ¡Me lo he pensado! Mejor entramos por aquí Porque por la trampilla Me van a petar el ano Seguro Así que Hacemos Hacemos ¿Cómo se llama esto? ¡Hot Bridge! ¡Mira, mira! ¡Hot Bridge! ¡Lua! ¡Lua! ¡Pipa! ¡Aquí estoy! ¿Por qué he venido aquí estoy? Si no te gusta mi canto Como he venido Me voy ¡Pim! ¿Dónde estáis? Bueno, ¿cuántas? ¿Cuántas de estas tengo que abrir? ¿Dirgen esta gente? Pues otra ¡Ahí va! ¡Pim! Hola, buenos días ¿Cómo te va, Caid? Todo bien Me alegro un montón ¿Dónde está el siguiente? Ahí está ¡Que voy! ¡Vada! ¡Vada! ¿El siguiente? ¿Dónde está? Me falta uno ¿Estás? Vamos a abrir ¡No está aquí! Me han engañado ¡No pa 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 pa! Mira, chicha Dice que no soy el real ¡Pero chico! Buen KD Sí, señor ¿Será posible? Hola, mamá Es mi masturbado cinco veces Bacon, vale ¿Dónde está? Eres un travieso Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora Con el señor Blitz? Vamos a entrar por aquí Por el lateral ¿Y qué me has dado? Si no voy a dronear Si es que es una casual Que me da igual Que me da igual ¡Va pa dentro! Ahí Vamos por arriba mejor Nos están poniendo difícil Madre mía Madre mía Madre mía ¡Eco! Madre mía ¿Qué haces ahí? Ok, pues Venga, pues vamos ¡Oh! ¿Será posible? Las tácticas de bronce Ahí, a tope Están extrañados Porque estoy usando a Blitz Normal No sé cuándo uso yo a Blitz Joder Mira a Wami Hola, Wami Blitz power Esta moto Necesita una reparación Let's go A ver Reventamos la camarita Y yo creo que Vamos a entrar en plan Por aquí Por Llamémoslo Lugar de ¿Por qué estaba poniendo la pistola Como carga? Llamémoslo Lugar de ocio Y entretenimiento Eh Fatal, eh Fatal por parte De Lesion Que esté poniéndome esas cositas Esas trampas Sé que estás aquí Te estoy oyendo El dedo gordo del pie El dedo gordo del pie Lesion Espera Lesion Vale, vamos a quitarnos esto Será posidad ¿A qué salgo por él? Uy Los españoles Picaos en casual Que va a ser lo próximo Enfadarse en caza terrorista Repetimos Muchachos Repetimos del tirón Pero del tirón Ahora entrando por aquí Por si acaso La caveira estuviese por aquí Escondida Creo que no Pero Pero bueno Más vale prevenir Que curar, ¿verdad? Vale, vamos por aquí Tu, 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 tu Mira, mira el pinchito Que nos acaban de tirar Lo que no sé ¿Desde dónde? ¡Ay! Te pillé En serio me están diciendo Que refuerce eso Vale Vamos a poner Yo que sé El refuerzo Por ejemplo En esta pared Que parece que es De las mejores Oh, Dios mío Que ha muerto No puede ser Esto no puede quedar así Rápido, volvemos Mira, está saliendo Pero qué traviesa Me peta el enano Me peta el enano Vamos a meterle un poco A alguien Vamos a meterle un poco a alguien Por aquí Pim Venga, asoma Venga, venga Hostia Que me la pegan de vuelta Oye, por favor Que no hay nadie en punto Estamos todos muertos Vamos a volver A matarlos Por favor Quien ha reforzado esto ¿Quién ha reforzado esto? Please No Joder ¡Me la juego! ¡Ay, ay, ay! Cabera ¿Me ponéis un filete? Por favor ¿Qué es lo único? ¿Me ponéis un filete? Rook Por nada Desde luego, macho Qué vergüenza Ni un solo filete me han puesto Pues vamos a entrar, ¿no? Con el blitz del tirón Voy a romper la cámara Porque me hace ilusión No por otra cosa Venga, pum 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 Y para dentro Cuidado porque hay frost Y la frost puede liársela mucho al blitz Al final es medio counter suyo Hola, señor Rook ¿Cómo le va la vida? Ya veo que mal Está un poco Un poco usted sentado en el suelo Eh, no deberías encerrarte Si vengo con blitz Uy Me la han quitado Bueno Pues ya hemos acabado ¿Qué tal? Bueno, venga Se acabó el vídeo Se acabó la partida Todo bien Todo ilusión y diversión ¡Hala! Muérete Venga ¡Chimpum! Te pido en el vídeo Es un día Adiós Adiós ¡Chimpum!